Porque la educación nos convoca a todos. En ADN abrimos un espacio para asumir juntos el desafío de aprender. Aquí comienza La Buena Educación. Andrea Aristegui, Ernesto Treviño y un panel de interesantes invitados. Conversan, analizan e intercambian puntos de vista sobre un tema donde siempre hay mucho que aprender. La Buena Educación está en ADN. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Buena Educación. Este día domingo en un horario especial. Comenzamos más temprano porque a las 10 y media hay transmisión especial de ADN Deportes con el Partido de Universidad Católica y Colo Colo. Habrá, por supuesto, transmisión especial con toda la banda de ADN Deportes. Así que nosotros no quisimos, por supuesto, dejar de estar presentes con La Buena Educación, pero en un horario especial. En este capítulo de La Buena Educación nos vamos a adelantar a lo que va a ser el primer seminario internacional de educación en Chile que Fundación Santillana va a realizar este martes 6 de octubre y que en la constante búsqueda de métodos para mejorar la educación quiere reflexionar sobre cómo puede aportar la tecnología en este camino. Cómo a través de herramientas tecnológicas se puede no solo obtener mayores aprendizajes, sino también y además ayudar en el desarrollo de una educación inclusiva, que es un tema que ha estado permanentemente en este programa como eje de conversación. Y uno de los expertos que va a estar participando será mi compañero, el experto Ernesto Treviño. ¿Cómo estás? Muy bien, Andrea. Muy buenos días. Un agrado, como siempre, saludarte, saludar a nuestros auditores para hablar de un tema desafiante que es la incorporación de las nuevas tecnologías, las tecnologías de la información y la comunicación a la educación. A mí me da la impresión de que hay una especie de deuda de las tecnologías en relación a los logros que estas podrían traer en educación, porque también hubo una excesiva expectativa respecto de lo que las tecnologías podrían lograr. De hecho, por ejemplo, los últimos resultados del estudio Terce en 16 países de América Latina muestran que hay una relación negativa entre el uso de la tecnología en la escuela y los aprendizajes. Y cuanto más intensa es ese uso de tecnología, menores son los resultados, algo que uno no esperaría. También muestran que el uso de la tecnología con propósitos de diversión, el uso de redes sociales en la casa, se asocia negativamente a los aprendizajes. Y bueno, y surgen muchas preguntas al respecto y tal vez una de las primeras reflexiones es por qué se da esto, por qué se da esta relación negativa entre el aprendizaje y el uso de la tecnología. Bueno, en primer lugar, yo creo que ha habido personas que han esperado en el entusiasmo por el avance tecnológico tan radical que la tecnología sustituye a los profesores y eso no va a ocurrir, no está ocurriendo, no va a ocurrir por ahora en el corto plazo, porque la labor de los profesores es muy importante para el desarrollo social, emocional y cognitivo también. Y la tecnología, sin embargo, sí puede apoyar la labor de los docentes y no solamente puede apoyar la labor de los docentes y la gestión de aula, sino que es un hecho que está cambiando y ya cambió muchos patrones sociales. Sin embargo, todavía pareciera ser que en el contexto escolar no la hemos integrado de buena manera y ahí radica uno de los principales desafíos a la hora de pensar en tecnologías educativas o tecnología de la información y la comunicación en la escuela. Y por eso estamos el día de hoy con dos invitados, Andrés Wallis, vicepresidente de Fundación Telefónica Chile y Marcelo Vera, director de Enlaces del Ministerio de Educación, para conversar sobre en qué estamos actualmente en tecnología, qué es lo que está hoy, qué es lo que se vislumbra para el futuro inmediato y cómo esto puede beneficiar las oportunidades educacionales de los alumnos en nuestro sistema escolar. Andrés Wallis, Marcelo Vera, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en La Buena Educación y quiero empezar con un panorama general, que empecemos a conversar respecto aquí de qué hablamos cuando hablamos de tecnologías de la información y la comunicación. ¿Se refiere solamente al uso de computadores en una sala de clases? ¿De qué estamos hablando, Marcelo? Hola, Andrea. Muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias por invitarme. Mira, hablamos de una revolución. Espero que se pueda ocupar la palabra en el programa. No, aquí no censuramos, no te preocupes. Aquí no hay problema, aquí hay libertad. En la que todos nos vemos imbuidos. La globalización llegó. Es un hecho innegable, ¿no es cierto? Y las familias saben que los niños se van a ver enfrentados a un futuro que ellos no conocieron. Los papás, nuestros papás no conocían internet. Hay un estudio, ¿no es cierto?, de la Fundación Santillana, Francis Pedro, que nos indica que hace 100 años el alumno de secundaria se esperaba que un 15% saliera sabiendo álgebra. Ahora, todos estamos metidos en una revolución, una revolución del conocimiento. Y nos metió en esto la tecnología. Se me pregunta, ¿qué nos va a sacar de esto? No, a terminar todo esto. ¿O queríamos salir de esto? Esa es una buena pregunta. Estamos obligados a salir de esto. Es el nuevo capital que los países van a utilizar para estar en el desarrollo. Ya no es la minería, no es el cobre. Es el capital humano, el conocimiento adquirido para manejarse en este nuevo mundo. En ese escenario nos movemos. ¿Y qué tan importante es subirse a ese tren de tecnología, Andrés? ¿Y qué tan masificado está en nuestro país? ¿Qué tan integrados estamos a estas herramientas en materia educacional? Hola, buenos días. Temprano en la mañana para estar hablando de cosas tan difíciles. Pero entretenidas. Entretenidos, sin duda. Bueno, está claro que la tecnología no es solamente un computador. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Ernesto, que el proceso de aprendizaje sigue estando en el tutor, que normalmente es la madre, el padre, el educador, la familia. Y la tecnología es una herramienta. Así como el diccionario o la enciclopedia fue una tremenda herramienta, hoy día es una herramienta. Y lo que tenemos que aprender es a disfrutar y a procesar esta herramienta. Es probable que hoy día estamos viviendo efectivamente una revolución, así como fue la revolución de la agricultura, después la revolución industrial. De la imprenta, incluso. Y hoy día estamos viviendo, yo diría que más que la revolución tecnológica es la revolución de los datos. Entonces, cómo procesamos los datos y agregamos conocimiento, esa es la clave. Entonces, desde la perspectiva del aprendizaje, lo que tenemos que hacer, y ahí hay que tomar, yo creo, lo que nos plantea la UNESCO, esto de las competencias en el siglo XXI. Quizás dejar de hacer educación como era propiamente en el siglo XVIII, XIX, que es la que seguimos haciendo hoy día. Es que esa era la pregunta, ¿no? Si es que hemos hecho ese cambio de switch o seguimos estudiando de la misma manera que hace 100 años. Y si bien puede cambiar quizás las herramientas, en el fondo el método es el mismo. Porque podemos cambiar un pizarrón tradicional por uno electrónico, pero el método sigue siendo el mismo. ¿Se ha hecho ese cambio de switch? Nosotros como fundación estamos investigando mucho en esto, y de hecho nos estamos provocando el instalar la programación, por ejemplo, como parte del currículum educativo. Queremos como fundación hacer un aporte a la sociedad chilena y demostrar que la programación puede ser una forma distinta a las matemáticas de estructurar el pensamiento lógico. Como parte de las nuevas habilidades que se requieren. Claro. Porque en el fondo cuando uno programa, bueno, uno programa cuando uno se está duchando en la mañana, dice, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer este otro, y si esto no resulta, voy a hacer este otro. Eso es programación. Bueno, y si uno eso lo lleva a un computador, lo lleva a un robot y lo hace que el robot funcione, eso es programación, es educación, es tecnología. De eso estamos hablando. Hablar de proyectar un PowerPoint para hacer una clase, claro, eso es lo mismo que haber escrito con un contiza en un pizarrón, pero ocupando tecnología. Lo que tenemos que hacer es que la tecnología nos interpele y nos lleve a ser más innovadores, más creativos, tener un pensamiento crítico. Como decía antes, esas son las competencias del siglo XXI que habrá en UNESCO. Bien, estamos empezando a conversar de este tema tan interesante que va a ser el eje del seminario internacional que va a realizar de educación en Chile, Fundación Santillana. Vamos a seguir, por supuesto, profundizando, pero vamos a nuestra primera pausa musical. Lo hacemos con Susan Vega y Luca. Ya estamos de regreso.